Era primavera y la pradera Eras con florcitas mañaneras, te besaban al pasar Ibas con un traje color cielo, con un tul cubriendo el pelo y un librito de rezar Eras como el agua que traía el manantial, eras la esperanza que invitabas a soñar Y tan bonito, tan bonito como tú Flor de Alelí, con la humildad de la Alelí te vi pasar Y en ese andar, ibas camino de la iglesia del lugar Flor de Alelí, te dije en tono confidente Más después, nació el amor Para los dos, las campanas ya se echaban a volar Pareciera que supieran mi ansiedad Flor de Alelí, ya nunca más te apartará de mi existir Como el tañir de las campanas que una vez te habló por mí Quise ser pintor o ser poeta Ni pintarte tan coqueta o brindarte un madrigal Fuiste en la ruta del mañana Como el son de las campanas que marcó nuestra ansiedad Eres lucecita que alumbró mi oscuridad Eres el motivo y la alegría de cantar Y en aquel pueblito chiquitito, chiquitito y tan bonito Hoy existe un nido más Flor de Alelí, ya nunca más te apartará de mi existir Como el tañir de las campanas que una vez te habló por mí